Mari, ¿qué te estaba esperando, cariño? ¿Para qué? Porque mira, ya tengo concretado todas las cosas para la presentación del calendario. ¡No me digas! ¡Oh! Este año va a ser espectacular. ¿Cuándo es? ¿Y la vez se la fue ahí como teníamos? El día 6 de octubre, viernes, a las 8 y media de la tarde, en la Casa de la Cultura, vamos a hacer la presentación de nuestro nuevo calendario del año 2023-2024. La Asociación Española contra el Cáncer de Coim presentará el próximo viernes 6 de octubre su calendario solidario de 2024 para recudar fondos que se destinarán a la investigación de la enfermedad y a cubrir los gastos de los servicios que presta el colectivo. Para la investigación y también porque en la asociación contamos con profesionales que también hay que pagarlos, tenemos servicios de fisioterapeuta, tenemos a nuestra psicóloga, también tenemos una graduado social, ¿verdad? Sí. Y todo eso también hay que pagarnos. Pero la mayoría, nuestro fin mayor es investigación. La cita será a las 8 y media en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y estará abierta a todas las personas que quieran asistir. La delegación local también ha adelantado que habrá sorpresas durante el acto. Va a haber muchas sorpresas, que la presentación para nosotros nos parece estupenda, creo que va a ser novedosa. No puedo decir nada más porque si no mis compañeras me matan y yo soy un poco lengüedona. Sí deciros y animaros para que vengáis a vernos el próximo viernes, día 6 de octubre, que seguro que lo vais a pasar muy bien. Y que muchísimas gracias, como siempre, por toda la colaboración y que esperamos que podamos venderlo como hemos hecho todos los años. Las voluntarias de la asociación recuerdan que a partir de ahora dispondrán también de la lotería de Navidad para recaudar fondos. A partir de la semana que viene ya tenemos nuestro número de lotería de Navidad para todo aquel que quiera, que con él ganamos todo. Lo podemos comprar en la asociación, que vamos a abrir desde el lunes a jueves de 10 a 1 de la tarde y los viernes por la tarde a partir de las 5. Y también, como siempre, en la calle Gascones, en el local 17, local de María Guzmán, el que decimos, María Guzmán, Cortingles, y luego nosotras donde nos veáis siempre vamos a llevar eso, es algo que va con nosotros desde que lo cogemos hasta que terminamos con ello. La asociación también tendrá a la venta el calendario solidario en su sede del edificio de asociaciones de lunes a jueves de 10 a 1 y los viernes a partir de las 5. Así que ya sabéis, os esperamos el próximo 6 de octubre en la Casa de la Cultura, a las 8 y media de la tarde, para la presentación de nuestro nuevo calendario solidario. Allí nos vemos. Venga. Os esperamos a todos. Gracias.